Soy uno de los emprendedores más grandes que tenemos en la UTT, soy un referente a la agroecología y estamos en esto. Hace más de 10 años que no fumigo más, no, no estoy fumigando, y lo que estamos reemplazando ahora es todo con agroecología, todos los remedios agroecológicos. Es más barato producirlo, más costos en laboreo un poquito, pero en producirlo es mucho más barato, mucho más barato. En el agroecológico estamos hablando que menos inversión en químicos, nada, cero, y el beneficio para nosotros también es la comercialización que estamos haciendo más directa del productor al consumidor, mediante información que es muy buena y las malas del convencional ya sabemos, que siempre el productor que siempre tira químicos, viene el camionero y lo carga, no tiene una relación con el consumidor, no hay cero relación, nosotros tenemos una relación muy buena con el consumidor, nos vienen a visitar y todo, y tenemos la relación que nos también, ellos nos intercambiamos palabras como hoy en día, estamos acá reunidos con algunos y intercambiamos palabras, ideas y así. Lo que hacemos desde la facultad es un acompañamiento a los productores para identificar dentro de su producción qué problemas tienen y colaborar en su manejo. Normalmente no se puede pasar de un día para otro de aplicar, como decía Bernardo, determinados agroquímicos al día siguiente no aplicar nada. Bueno, hay que ir probando en distintas parcelas, como empezó él en un invernáculo y en otra parcela, y después fue avanzando hacia distintos invernáculos. Bueno, gran parte del manejo se basa en el uso de compost que llevan una carga microbiológica muy importante, que son organismos que compiten con posibles patógenos. Siete, ocho productores, los que se han sumado a esta actividad, a este esfuerzo que está haciendo Bernardo, hay otros 15 en la UTT, y el caso que estamos colaborando en Jauregui, serían unos 50 productores que ya directamente empiezan, están empezando con manejo agroecológico. Esto también se está viendo en otros países, yo he estado por proyectos con el Senasa en Cuba, y de ahí tenemos también asesoramiento para este proyecto. Es un tema de concientización y a veces poner también en el esquema de costos el tema de la salud, salud personal, salud ambiental, que son costos que a veces no se consideran en la ecuación tradicional. Yo creo que es importantísimo, para tomar conciencia, para el que quiera seguir produciendo bajo ese esquema, que tome conciencia de qué es lo que aplica, qué riesgos tiene, qué consecuencias puede tener para la salud y el medio ambiente, y también para seguir ganando gente para el lado agroecológico. ¿O no?